¡Páganle los aplausos para Marilú, señores! ¡Páganle los aplausos para Marilú por aquí! ¡Que se escuchen los aplausos, señores, para Marilú! ¡Feliz cumpleaños por aquí! ¡A ver! ¡Páganle los aplausos, señores, para Marilú! Y ahora sí, señores, dicen que en este momento va a ingresar cualquier ciañera. Por aquí viene Marilú. A ver, ¿quién es Marilú? ¡Páganle los aplausos para Marilú, señores! ¿Qué es que se llama aquí Marilú? Señores, nos ponemos todos el mundo de pie. Señores, nos ponemos todos el mundo de pie. ¡A los aplausos, muchachos! ¡Y calabacimos, calabacimos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Marilú! Y escucha que hacemos todo el mundo fuerte, fuerte. ¡Tres, uno, por el cumpleaños! ¡Y que viva el cumpleaños! ¡Ay, que viva Marilú, Marilú! ¡Dígame, Marilú! ¡Podemos ponerle el sombrero! ¡La vamos a despeinar un momentito! Disculpa, para que la despeinemos un momentito nomás. ¡Viva los aplausos para Marilú! ¡Feliz cumpleaños, Marilú! ¡Muchísimas felicidades, señores! ¡Véngale! ¡Y que viva el santo, señores! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Viva! ¡Qué linda está! ¡Ay, qué linda está la Marilú! ¡En que vengo a saludarte! ¡Míralos a todos, Marilú! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y con mucho placer! ¡Venimos a felicitarte, Marilú! Pues porque dicen por ahí que en el día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los senos y señores. Y como que ya le vienen cayendo ahí las mañanitas nochecitas para la cumpleañera del día no sin Dios. ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Que tengas dicha, Marilú, toda la vida! A ver, venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor. ¡Reciba nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva el coro de todo el mundo! ¡Le cantamos a Marilú! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades en este día! ¡En tu día, Marilú! ¡Dios mío, Marilú! ¡Ay, sí! ¡Se nos puso rubia, Marilú! ¡Ay, qué valió! ¡Y cariba el santo! ¡Ay, qué beba, ay, qué beba, ay, qué beba! ¡Señores, buenas noches, bienvenidos! ¡Pueden tomar asiento, muchachos! ¡Marilú, feliz cumpleaños, Marilú! ¡Enorme gusto saludarte, Marilú! ¡Felices 25 añitos, Marilú! ¡Muchas felicidades! Y bueno, reciba pues, así como quien dice, usted estaría un saludo de cumpleaños de parte de toda la familia, de parte de sus hijos, en especial de parte de Fernandita. Con mucho cariño, aquí para su mamacita. Pero bueno, comprenderá pues la cumpleañera, comprenderá la doña del santo, que como que para que el mariachi sea cantando, Marilú, necesito conocerte un poquito más. ¡No lo sé, Marilú! ¡Háblame de ti! ¡Cuéntame de tu vida, Marilú! ¿Cómo te tenemos? ¡Casada, soltera, viuda, divorciada, con novio, sin novio! ¿Cómo la tenemos, Marilú? ¿Casada, soltera, viuda, divorciada? ¡Solterísima! ¡Qué bien, señores! ¡Que viva la soltería! No, no es cierto, no es cierto. Sí sabemos perfectamente que no tenemos sin novio, pero todavía no llega, todavía no llega. Pero, ¿cuántos hijos, Marilú? ¿Cuántos hijos? ¡Seis hijos! ¿Y aquí cuántos están? Aquí, 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 ¿cuántos están presentes? ¡Tres! ¡Ya! ¡Vengan los tres hijos para acá! ¡Vengan los tres hijos para acá! ¡Pásen los tres hijos para acá! ¡Van a echar un abrazo a la mamita! ¡Le vamos a cantar a Marilú! ¡Señores! ¡Venganle por aquí! ¡Venganle por aquí! ¡Venganle por aquí! ¡Eche un abracito, señorías! ¡Hacemos la solita a todo el mundo! ¡Señores! ¡Que le vamos a cantar a Marilú, señoras! ¡Hacemos la solita! ¡Le vamos a cantar! ¡Al amor más puro y verdadero que existe! ¡El amor más sincero! ¡El amor de una mamá! ¡El amor de una madre! ¡Ese amor que todo lo puede! ¡Ese amor que todo lo perdona! ¡Ese amor que traspasa fronteras! ¡Feliz cumpleaños, Marilú! ¡Feliz día, mi querida mamá! ¡Vengan, señores! ¡Que se escuchen las papitas de todo el mundo! ¡Vengan, que se escuchen las papitas! ¡Dice! ¡Pam! ¡Pam! Porque sí, Marilú, estamos aquí en tu radio, la inolvidable, tus mejores recuerdos. Le cantamos a las chicas, le cantamos a Marilú. ¡Dice! ¡Las horas más lindas las paso contigo, sí! ¡No quiero ni pensar si un día me faltas tú! ¡No quiero ni pensarlo, amor! ¡Tú me acostumbraste a ser como un niño! ¡No quiero ni pensar si un día me falta Marilú! ¡No quiero ni pensarlo, amor! ¡Dice! Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mar Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mar Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo, regalo más lindo Tener a nuestra madrecita con nosotros ¡Eh! ¡Gracias por las señores! ¡Bacá para mi familia! Más bien, y ahí donde están más muchachas No sé si es que fuese mucha molestia No sé si es que fuese mucho pedir Pero quisiera brindar con la cumpleañera Y no sé si es que le pueden traer un vasito a Marilu Un vasito con agua No sé si es que no toma O una copita con vino Si es que le gusta lo dulce Pero traiganle señores un vasito de una copita Traiganle señores un vasito de una copita Porque dice Marilu que el día de hoy Marilu, yo no los trago Marilu Y que el día de hoy nos vamos a embriagar Y que el día de hoy brindamos Marilu Brindamos por ti ¡Salud, salud! Marilu, venganle señores Acompáñennos con las palmitas Muchachos, vayan Las palmitas de todo el mundo Dicen ¡Pam! 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 ¡Salud por ti Marilu! ¡Salud contigo! Y que Dios le regale mucha salud Aquí a la madrecita Pero ¡ay, qué guapa que se puso la Marilu! ¡Venga, venga! ¡Que se escuche la palmitas de todo el mundo! ¡Venga, dice! ¡Pam! 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 ¡Y que viva el saldo! Con mucho cariño De parte de todos ellos En especial de parte de Fernandita Con mucho amor A su mamacita querida A su madrecita adorada Señores, si se la sabe Cantamos todos, ¿eh? Le cantamos todos, dice ¡Uy Dios mío! Le trajeron pisco Pisco puro Muy bien Marilu Levante su copita Primero levante su copita Bien arriba su copita Marilu Bien arriba su copita Marilu Y así como dice el mariachi Marilu, bien arriba su copita Y así como dice el mariachi ¡Salud por ti! ¡Salud contigo! Y que Dios le regale mucha salud Échale pa' adentro Seca y voltea Seca y voltea ¡Venga, venga! Acompaña con la palma Dice Y menos Los vecinos Hagamos bulla Bulla Que lo sepan todos Que hoy brindamos por ti Por lo 25 de Marilu Y que beba el santo Que viva Que beba Que beba Y que beba bien de ti Marilu Muchas felicidades Y bueno Marilu Perdonará pues Así como quien dice Lo metiche de los mariachis Pero Marilu Tengo que hacerle una preguntita Marilu Le voy a hacer una pregunta Por favor responda Con total sinceridad No lo sé Tal vez sí Tal vez no De casualidad Por ahí quién sabe Dígame La cumpleañera ¿Baila? ¿O no baila? ¿Baila o no baila la cumpleañera? ¿Baila o no baila la cumpleañera? ¿Baila? Sí, la baila Señoros y señores Viene y baile Señores Vamos a hacer un baile Vamos a bailar Todos Señores Vamos a bailar Todos ¿Por qué? Vamos a bailar Todos Y se fue Bueno Señores Vamos a bailar Todos Vamos a hacer una rueda Señores Vamos a hacer una rueda La rueda va girando Va girando Y de uno en uno Van a ingresar A bailar Con la cumpleañera Primero Le vamos a retirar El sombrero Para que pueda bailar Más cómodamente Porque Dios mío Esto pesa Yo no sé Ya la despeinamos Ya le malogramos El planchado Señores Vamos a bailar Todos Hacemos una rueda Y de uno en uno Ven a ingresar a bailar Con la cumpleañera Dígame ¿Quién será el primero En bailar? Tal vez uno de los hijos Tal vez uno de los primos Hermanos, tíos, compañeros, amigos Vecinos, cuñados ¿Quién será el primero En bailar? Porque van a bailar todos ¿Quién baila primero? ¿Fernanda? ¿Será? ¿Fernanda? ¿Fernanda? ¿Tú vas a bailar Unos 10, 15 segundos Con mamá Y luego escoges A la siguiente persona ¿Ok? Luego la siguiente persona 10 segundos más 10 segundos más Hasta que bailen todos ¿Ok? Entonces en ese momento Nos invitamos Invitamos a la cumpleañera Y a Fernanda Su hija Al centro de pista De bailar Señoros Porque ahora Sinturizamos tu radio Marilu Tu radio La caribeña Gozamos con cumbia peruana Cumbia el estilo Del grupo 5 Señores Hacemos una rueda Señores Hacemos una rueda Señoros Nos ponemos de pie De un punto Nos ponemos de pie De un punto Señoros Nos ponemos de pie De un punto Hacemos una rueda Señores ¿Qué dice? Y todo lo que quita La rueda Bararía Que quita la rueda Bararía Que gire Que gire Que gire La rueda Señores Dice Esos tus ojitos Me han embelezado Wey Tu dulce mirada Mari Me tiene Dice Coro Ay Marilu Yo te juro Que te quiero Que sin ti Yo moriría Si me faltara Marilu Eso Ay Marilu Yo te juro Que te quiero Que sin ti Yo moriría Y venga Le pánate la Señores Pánate la Pánate la Pánate la Dice No voy a la Que tira la Huachita Y la Huachita Y la Huachita Y la Huachita Y toda La Este amor Que Ya no puedo Mar Ya Quien sigue Señores Quien le viene 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 Hijo de su papi Papi Trenz? Hijo de su P bij types ¡Esa, señores! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ey! ¡Ey! Y la mamita se arriba, la maquilla, la chelita se arriba. Ya, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¡Acá! Y señores zapateados como zapatea Marilu, dice... Zapateadito, 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 marilu. Zapatiendo, santa natura, papá, y tú ya con tu lleno, tu marca, tu chuño, dice... Lloró, ahí pone quererte. ¿Cómo dice? Por amarte, ¿qué? Por desearte, Marilu, dice... Lloró fuerte. Por quererte, ¿cómo dice? Por amarte, ¿cómo dice? Otra vez, dice, dice... ¡Ay! ¡Ay, Marilu! ¡Ay, cómo se apuéstelo, Marilu! ¡Ay, si, si, si! ¡Ay, yo te quiero! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién viene? 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 ¡Quién viene acá, la muchacha! ¡Ay, caramba! ¡Ay, cómo se han puesto las mujeres! ¡Ay, Marilu! ¡Eso! ¡Ey! 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 Y dice... Y como zapatea, Marilu, zapateando, Marilu, dice... ¡Zapateando, zapateando, zapateando, zapateando! ¡Zapateando, zapateando, zapateando, zapateando! ¡Y tu yaco, tu hierro, abriando, tu vaca, tu chile, tu... ¡Ay, ña, ña, ña! ¡Señale que seguimos! Y ahora, acelerando, 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 acelerando... Y el pasito que dice... ¡Ay, de reverso, mami! ¡Ay, de reverso, mami! ¡Ay, alberrés! ¡Ay, alberrés! ¡Ay, alberrés! Tus besos son... Lo que me dan alegría... Tus besos son... Lo que me dan el placer... ¡Vamos, Marilu! ¡Eso! ¡Ay, Marilu! Tus besos son... Son como caramelo... ¡Pasen llegar al cielo! Y otra vez, el pasito que dice... ¡Ay, de reverso, mami! ¡Ay, de reverso, mami! ¡Ay, de reverso, mami! ¡Ay, de reverso, mami! Tus besos son... ¡Achiqui-chiqui-pum! Los dos vividas... Tus besos son... ¡Achiqui-chiqui-pum! ¡Vamos, Marilu! ¡Ah, quien sigue! ¡Quién sigue! ¡Quién sigue! ¡Quién viene, quién viene, quién viene! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por aquí! ¡Aquí lo mamacito, señor! ¡Todo el mundo va! ¡Que la muerte pero viva! Y la palma, y la palma, y la palma que suene y otra vez... El pasito dice... Hay de reversa para mí, hay de reversa para mí, hay de reversa para mí, hay de reversa. Esa... Aquí en tu radio, la caribeña, así suena. Marilú. Tu beso son... Son como caramelo. Esa... Ya quién sigue y quién falta. Quién le viene, quién le viene, quién le viene. Quién acá, el papito. Esa, esa, esa. Arriba, la papita, señores, que vienen puente, puente. Vamos a hacer, señores, tres zurras. ¡Censura por Marilú! ¡Iji! 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 ¡Iga y al santo! ¡Señores, nadie se sienta! ¡Señores, nadie se sienta! ¡Señores, nadie se sienta! ¡Señores, nadie se sienta! ¡Señores, porque ya llegó! ¡Sí, señores, ya lo tenemos aquí! ¡Ya llegó! ¡No sé cómo en el horno! ¡Muchachos, tenemos pastel! Y ya que tenemos pastel, queremos invitar a la cumpleañera que se ubique. Disculpe, Marilú. Se va a ubicar aquí detrás de su pastelito. Ingresa detrás de su pastelito. ¡Señores, vamos a invitar a todos que vengan por aquí! ¡Muchachos, vengan por acá! ¡Nos acercamos todos aquí a la mesita! ¡Muchachos, vengan por aquí! ¡Nos ponemos de pie, muchachos! ¡Acerquemos aquí a la mesita! ¡Acerquense, señores! ¡Sin pena, señores! ¡Señora, vengan por aquí! ¡Hijo, trae a su papi! ¡Papi trae a su hijo! ¡Señora, vengan un poquito más acá! ¡Pásenle un poquito más acá, muchachos! ¡No tengan pena! ¡Vengan un poquito más acá, muchachos! ¡Vamos aquí a cantarle a Marilú! ¡Vamos a prender la velita! ¡Lo que no estamos viendo, señores! ¡Son las velas! ¡No me digas, Marilú! ¡No me digas que organizaron todo! ¡Organizaron todo! ¡La decoración, el mariachi, el pastel! ¡Ay! ¡Y no compraron velas! ¡No! ¡Ya! Bueno, si no hay velas... Bueno, más tardecito, consiguen las velas, piden el deseo... ¡Pero ya que tenemos el cumpleaños y el pastel! ¡Señores! ¡Llegó el momento de que todos juntos, de toda la familia, Marilú! ¡Llegó el momento de que todos juntos, de toda la familia, Marilú! ¡Llegó el momento de que todos juntos, de toda la familia, Marilú! ¡Señores! ¡Que nos acompañen con los bobitas, muchachos! ¡Cantamos todos juntos! ¡Porque hay que no canta, señores! ¡No come torta! ¡Le cantamos a Marilú! ¡Venga! ¡Vamos a cantar a cumpleaños, Marilú! ¡Cumpleaños, Marilú! ¡Ok! ¡Cantamos todos, señores! ¡Que se escuche, corazón mágico! ¡Que se escuche, señores! ¡Dice! ¡Y cumpleaños, Marilú! ¡Feliz! ¡Te deseamos, Marilú! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos, Marilú! ¡Otra vez! ¡Y cumpleaños, Marilú! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Era 25? ¡Feliz! ¡Lo cambiaron! ¡Feliz cumpleaños, Marilú! ¡Los aplausos para Marilú! ¡Viva la cumpleaños! ¡Que viva la diaria santa, señores! ¡Marilú, muchas felicidades! ¡Que Dios, Marilú! ¡Que Dios te regale muchos años más de vida, Marilú! ¡Para que sigas disfrutando del cariño y del amor de todos y cada uno de ellos! ¡Marilú, que se sigan cumpliendo, Marilú! ¡Que tu más andalado sincero deseo, Marilú! ¡Que sea realidad todos tus sueños! ¡Marilú, muchas felicidades! ¡Que Dios llene el corazón tuyo de paz, armonía y amor! ¡El corazón tuyo y el de toda tu familia! ¡Marilú, ya más tardecito que le venga la vela! ¡Prende la vela! ¡Pide su deseo! ¡Apaga el fuego! ¡Pero ya que tenemos a la cumpleañera y el pastel! ¡Es muy bien sabido! ¡Es de conocimiento general de que la cumpleañera, la homenajeada, tiene que ser la primera persona en probar el pastel! ¡Así que viene la mordida! Señora, dice el corito que dice... ¡Mordida! 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 ¡Se prepara la cumpleañera para regresar a la mordida! ¡La tortita se prepara a recibir la mordida de Marilú! ¡Sí que Marilú se acerca lentamente! ¡Se acerca lentamente! ¡Se va a secar la tortita para regresar a la mordida de Marilú! ¡Tiene que regresar a la mordida de Marilú! ¡Tiene que regresar a la mordida de Marilú! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale, no vale! ¡No vale! ¡Nuevamente dice! ¡Mordida! ¡Tiene que mancharse, Marilú! ¡Pone una manchadita! ¡Pero si no, no es para la foto! ¡Ahí estamos! ¡Venga los aplausos! ¡Muy bien! ¡Venga los aplausos, señores! ¡Muchachos! ¡Necesitamos a una persona! ¡Señores! ¡Necesitamos a una persona que en representación de todos le dedique unas palabritas a la cumpleañera! ¡No sé quién puede ser! ¿Ustedes saben quién es el que más habla? ¿Quién es el más cotorra, cotorra? A ver, ¿quién le dedicará unas palabritas aquí a la cumpleañera? ¿Puede ser tal vez uno de los hijos? Tal vez uno de los hermanos primos, tíos, compadres, amigos, vecinos, cuñados. ¿Ustedes saben quién es el que más habla? A ver, ¿quién será? ¿Quién será? Hermano primos, tíos, compadres, amigos, vecinos, cuñados, ¿quién será? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Su quién? ¿Su hermana que se llama? ¿Ah? ¿Alcira? ¡Alcira! ¡Venga los aplausos para Alcira! ¡Venga Alcira! Yo pregunté quién es el que más habla y dije Alcira. ¿Podríamos dedicar unas palabritas a Alcira? ¡Venga! ¡Venga los aplausos Alcira! ¡Venga por aquí Alcira! ¡Venga por aquí Alcira! ¡Venga por aquí Alcira! ¡Aquícito! ¡Aquícito! ¡Aquí, aquí! ¡Venga para que salgan en el video! ¡No va a salir Alcira! ¡No tenga pena Alcira! ¡Se pone tímida Alcira! ¡A ver! ¡Hacemos cambio! ¿Alguien representa a Alcira? ¿Quién puede ser? ¡A ver! ¿Quién le dedica unas palabritas a la compañera? ¡Ok! 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 ¡Entonces! ¡Aquícito! 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 ¿Todavía? ¿No hay niñitos todavía? ¡Sí! ¡También tiene lentecitos para los hijos suyos también! ¡Venganle los hijos acá! ¡Echenle un abracito fuerte acá mamá! ¡Venganle por aquí! ¡Porque señores le vamos a cantar al sentimiento más puro! ¡Al amor más sincero que existe! ¡El amor más verdadero! ¡El amor de una mamá! ¡Ese amor que todo lo puede! ¡Ese amor que todo lo perdona! ¡Venganle los hijos! ¿Dónde están los hijos? ¿Habían más hace un momento? ¡Ya! ¡No importa! ¡Acá Fernanda en representación de todos! Creo que había un niñito por ahí. Bueno, no sé. Vamos a dedicarles esta lindísima canción. Se lo cantamos junto a todos los hijos. Junto a todos sus nietos. El amor más puro y verdadero. El amor de una madre. Y dichosos aquellos hijos que aún tenemos a nuestra madre con vida. Así que les decimos ¡Feliz cumpleaños! ¡Marilú! ¡Feliz día! ¡Mamá! Y si alguna vez, madrecita, tú que me vas para el cielo, llévame madre querida. No me dejes, no me dejes. Yo te quiero. Le vamos a cantar Fernanda y todos los hijos. Dice... Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Y arde como lucecitas, haciéndome compañía. La viera del tiro mi rancho, sencillita como es ella. Y sus ojitos se apagan como el frigor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Y que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Y que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Dégale los aplausos señores. Para Marilú, aquí en sus veinticinco añitos. Ay perdón, cincuenta y dos añitos, cincuenta y dos primaveras. Bueno, sabemos perfectamente también Marilú, pues que la tenemos ya con su novio, que es casada. Pero que no se encuentre aquí, todavía no llega, ya más tardecito la va a llegar. ¿Cómo se llama el novio? ¿Cómo se llama el novio? ¿Luchito? Ok, ok. Junto a Luchito, junto amigo Luis, le vamos a dedicar una canción muy romanticona aquí a su novia. Junto a Luis le vamos a dedicar una canción. Pues no solamente una gran mujer, una gran amiga. No solamente una gran hermana, una gran mamá, sino también una gran esposa. Así que le vamos a dedicar esta lindísima canción de parte de mi amigo Luis. Le vamos a cantar esta canción del señor Django. Señores, hacemos las olitas todo el mundo y le cantamos aquí a Marilú. Dice así, señores. Véngale. Hacemos las olitas. Porque sí, Marilú, estamos aquí en tu radio. La inolvidable. Tus mejores recuerdos. Porque recordar es volver a vivir. De parte del Luchito, dice así. Te he visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto el horizonte se apodera, de mi mente ya eres tú. El sol se ha levantado por venguante. El mar te está mirando desde el sur. Te he visto y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, que le has hecho a mi corazón. Corazón, luna llena canción de amor. La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, que le has hecho a mi corazón. Corazón, luna llena canción de amor. La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. De parte del Luchito. Corazón, que le has hecho a mi corazón. Corazón, luna llena canción de amor. Vean los aplausos señores aquí para la compañera. Yo pensaba que era 25, yo pensaba que era 25 añitos, pero no. Ya te confirmaron, 52 añitos y todos los años que Dios le regale. Que viva siempre, que seas eterna madrecita. Bueno, Marilú, además está pues así como quien dice, el mariachi agradecido por la invitación y en especial parte de su hijo Fernanda para venir a cantarle. Ya solamente señores, sabemos perfectamente Marilú, sabemos perfectamente Marilú, que el sombrero pesa mucho, que el sombrero la va a despeinar. Pero para tomarnos las fotos, Marilú, tenemos que volverle a poner el sombrero. No se vayan las hijas. A ver, no se vayan todavía. Creo que mejor aquí adelantito, Marilú, aquí adelantito. Vamos a tomar una fotito. Una foto grupal. Señores, venga una foto grupal. Todos los que desean, a ver. Ahí estamos. Más atracito Marilú, más atracito. Marilú, Marilú, aquí. Ajá. A ver. Pásenle todos los que desean, a ver. Pásenle todos, muchachos. Una foto grupal. A ver. Estamos. Ya con las hijas nomás. Con las hijas. A ver si estamos. Más bien. Vamos a hacer una fotito. Mirando aquí, muchachos. Mirando aquí, muchachos. Mirando aquí, muchachos. Otro fotito. Gracias. Estamos en las tres. Échale la foto. ¡Y que Dios santo! Gracias, señores. Gracias. Gracias a las hijas. Solamente para terminar. Una fotito. Marilú y yo. Ay, no tengo un permisito. Gracias. Échale acá una fotito. Tenés una fotito aquí, una fotito aquí. Mirando por allá, muchachos. Mirando por allá. Marilú, una fotito. Tres, tres. Echamos una fotito aquí. Échale una fotito. A ver. Échale una fotito. Venga. Mirando, mirando todos allá. Y a esta foto le ponen de nombre. Marilú y su mariache. Ay, no. Esto es cierto. Disculpa, Luchito. Venga. Echamos la fotito ahí. Venga. ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Aventuneros hoy! Muchísimas gracias, Marilú. Muchísimas gracias, señores. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cristian Moreno, María Echina Moreno. Buenas noches, Chimbote. Ya ahí nos vemos. Pasen las calles, señores. Y coman mucha torta. Dejaremos unas cuantas tarjetitas aquí en la mesita. Cualquier cosita gustoso de volverlos a atender en una próxima oportunidad. Nos comunicamos con Fernanda. A Fernanda le estaremos enviando el video que hemos grabado. Y a Fernanda se lo comparte a ustedes. Buenas noches con todos. ¿Quién una palabrita, Marilú? ¿Sí? Marilú, mi palabrita.